Dios tiene trato con personas aquí, especiales, y Dios quiere con el Señor, amado, tocar, Dios quiere tocar este pueblo de una manera especial, quiere traer transformación, quiere traer cambios, oh, rabas, andalaya, oh, yo siento la unción de Dios en el Estado, hay una unción fluyente en este lugar, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú inclines su rostro ahí, y cierres esos ojitos, no me miren a mí, miren al que está sentado en el trono de la gracia, y pídanle a Dios esos dones, esos talentos, que tanto tú deseas para hacerle bendición, oh, Espíritu Santo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, mira este pueblo, Dios mío, en el Estado, tú los conoces, Dios, tú sabes quiénes son ellos, tú conoces las intenciones de su corazón, tú conoces, Dios mío, sus pensamientos, Dios del cielo, pero mira, Señor amado, han venido ante tu altar, Señor amado, Señor humillados ante tu presencia, sintiendo tu presencia, Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo, que tú ministres sus vidas en esta hora, Señor, tú tienes propósito con vidas aquí, Dios, aleluya, que tú quieres levantar con poder, y quieres levantar, Señor, para que hagan tu voluntad, Dios del cielo, que usted pida en estos momentos, Dios amado, Señor, que ellos comiencen a sentir el fuego de tu Espíritu, Señor, yo te lo pido de todo corazón, que el fuego, Dios del cielo, comienza a salir de este altar, Espíritu Santo, y que comienza a quemar, Señor, en estas horas, y comienza, Señor, a entrar en los corazones, en el nombre de Jesús, me la seré, y yo te pido en estas horas, Señor amado, que el fuego, Dios mío, se mueva a lo ancho y a lo largo de este altar, Espíritu Santo de Dios, Señor, que tu pueblo comience a sentir, oh, Espíritu Santo de Dios, el fuego, la llama, la opción, amasá, y aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo, y yo lo declaro así en estas horas, Señor, que ellos comiencen, Dios mío, a ser sacudidos por el poder de tu Espíritu Santo, que los niños sean sacudidos por el poder, que los jóvenes sean sacudidos por tu poder, que las damas, que los caballeros, Señor amado, los ancianos, Espíritu Santo, Señor, reciban el toque de tu Espíritu Santo, yo te pido en estos momentos, oh, Dios del cielo, que tú comiences a tocar, que tú comiences a tocar, Dios quiere tocar aquí, Dios quiere sanar aquí, Dios quiere moverse, amasá, amasá, Espíritu Santo de Dios, Dios quiere sacudir a este pueblo, aleluya, hoy es el momento, pueblo, de que te metes en la comunión de Dios, es el momento, de que tú comiences a alabar a Dios, es el momento de que, aleluya, siento la presencia, porque Dios me está diciendo, aleluya, que va a dejar de ser, va a permitir, oye, Señor, que su presencia, usted me la sienta, en el nombre de Jesús, me naceré, oh, mi alma, lave colero, ahora mismo, y declaro en el nombre de Jesús, que la presencia del Espíritu Santo comienza a tocarte, comienza a tocarte, comienza a restaurarte, ahora mismo, 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 Espíritu de Dios, unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios, lo declaro, lo declaro en el nombre de Jesucristo, Dios, el pueblo repite conmigo, Señor, Señor, te doy gracia, te doy gracia, por tu amor, tu misericordia, en este día, Señor, ante tu presencia, te pido en el nombre de Jesús, Dios, te pido en el nombre de Jesús, que la unción, que tu unción, venga, sobre mí, sobre mí, vamos fuerte, sobre mí, que venga, con poder, que yo tenga, experiencias, contigo, ahora, ahora, Espíritu de Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí, dice la confesión, ven sobre mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora, Dios del Cielo, que viniste a tu casa, viniste a tu pueblo, en el nombre de Jesús, ahí está la unción de Dios, ahí está el poder, ahí está la unción de Dios, Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia, te mire este caballero, que te ama Dios, que te ama, Espíritu Santo, jamás hay aquí valor, en el nombre de Jesús, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está el fuego, ahí está el fuego, salva la luz, ahí lo voy a vivir en tu Dios, ahora, 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 Señor, contigo, contigo, contigo del Espíritu, contigo del Espíritu, 1 y 5 y 5, 2, y para la paz, y para ir a la paz, y para ti, corazón,fezano, sano, caña el palazón de Dios, si avanza, ahora, Espíritu Santo, adiós, ya cáñon, Spiritu Santo, viene pendiente, por favor, y avanza, la lindando, y la madera, y la madera, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Espíritu de Dios, ven con fuego, ven con emoción, a la más allá, por la más allá, en el nombre del Espíritu, recibe, recibe, soy el llanto, santo Espíritu, hoy me arreglo a ti, con la oración de Dios. Ahora Dios, 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 ahora En el nombre de Jesús, recibe el toque en esta hora, que la unción sea sobre ti, ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en en tu corazón pide a la tierra y en tu corazón y en tu corazón verificame Señor verificame por tu palabra verificame por tu palabra verificame por tu Espíritu verificame Señor si yo no salga hoy aquí que yo salga diferente ahora Señor ahora Dios y mi corazón le llamo de tu corazón de tu corazón Recibe el milagro, 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 recibe el milag ¿Cómo estás el cielo? ¿Cómo qué delos? ¿Cómo estás el cielo? Quebrándome. Digo, dejadme, 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 dejadme. onnendo, dejadme, dejadme el cielo, chunksa. En el cielo, llamy deldramatic. Solo el cielo, incond Cy sleeping. En el cielo. En el cielo, esa,BMito, deduzc detector. Hay otra opción Con quebrándome Con quebrándome Espíritu Lléna-me en tu presencia Quebrándome Lléna-me Lléna-me Aleluya 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 ¡Alaba! ¡Llena, llena! ¡Lléname! ¡Lléname tu presencia! ¡Lléname la sensación! ¡Lléname, Señor! ¡Lléname! 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 ¡ ¡Ay Dios mío, que es esto, Padre! 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 Quiero un abrazo de parte de Dios Dios te va a abrazar, muchachos Tú necesitas un abrazo de parte Ay, 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 qué es esto, Dios Tiene experiencia nueva Ay, 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 tiene experiencia nueva Hacia tu vida Y si no va a pasar a la pasada Ay, 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 si tú eres tú Tu cuerpo te va a dar la presencia de Dios Porque es la abusión, es la abusión, es la abusión Ay, 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 qué es esto, papá Es la abusión que está transformando Es la abusión que está cambiando A la pasada y a la luz Wow, Dios mío, qué es esto, Dios Rocota, va, sataná, ya, viva Ministra, ministra, ministra de Dios Que los saques de ministra, que los saques de ministra Espíritu Santo de Dios, ahora, 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 ahora Ahora, Espíritu Santo de Dios, ahora Ahora, Espíritu Santo, ahora Ahora, toca, 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 toca Díganse a la pasada, Dios, por favor Hay un ambiente poderoso en este lugar Hay un ambiente lindo Hay un ambiente de Dios Amasada, la pasada, 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 el nombre de Jesucristo Alá, para que esa lábaro Hay vida, da un abrazo ahí Un abrazo ahí Un abrazo ahí, esa mujer Bajo de mi nombre Levanta tu mano y venciera ahí ¿Cómo estás arriba? Mi corazón, el marido Si tu espíritu Luego, los ríos Que está la pasada Y venganse a la pasada Hay un ambiente A los ríos Que no te lo hagas Mi corazón, el marido Que sienta la luz Que sienta la luz Que sienta el fuego Que sienta el fuego Que sienta el fuego Que sienta el fuego Ah, hoy Una pasita Un callado Llegas allá Hay un ambiente Que sienta el mundo de Dios Que sienta el llano De tu espíritu Con el sol De la luz Con 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 la luz En el nombre de Jesus, de Ríos, de Jehová que el nombre de eso soy tu nombre y mi corazón y mi corazón que el nombre de eso que el nombre de eso que el nombre de eso ahora si tu santo soy tu nombre hace bien esta fin y mi corazón tu cariño esta recibiendo tambien con esa de la marita y con esa de la marita algo quédate que el nombre de eso si tu señor y mi corazón en la marita y mi corazón y mi poder y mi poder voy a compartir ¡Adiós! 58, 400, 500. ¡Groso! ¡No meTS H& O S&A! ¡No meTS! ¡No meTS! Música sube de blanco como levita y como levita sube de arriba sangre de caldo vaccines y El Espíritu Santo 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 Como los que nacen de Dios mío Gras grado Y del corazón, Dios mío Gras grado ante Dios Te pide que en el nombre de Jesús En la unción de tu Espíritu Santo Dios mío Tenía que en este momento Es mi vida, su gran spirit El Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Dios mío Que encienda, Dios mío El poder de tu espíritu Y en esos momentos Espíritu Yo creo que toda tu boca Cierre Porque hay una unción especial Hay una unción especial Espíritu Espíritu de Dios Ahí está la unción Que va a sellar tu vida Espíritu Santo Oh, los pasos Espíritu sabe Para la dirección de Dios Espíritu Santo Aleluya Que tu voz Va a ser la dirección de Dios Aleluya Quebrante El nombre de Jesucristo Quebrante Oh, levanta el nombre de Jesucristo Levanta el nombre de Jesucristo Quebrante El nombre de Jesucristo Quebrante El nombre de Jesucristo